¡Eh! ¡Quieto! ¡Eh! 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 ¿De aquí viene otro? Este no ladra... ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Uff! Bueno, deciros que estamos vivos. Y, aunque no me creáis, todavía después del vídeo me creeréis, deciros que los perros no son malos por naturaleza. Los perros no son malos. Lo que pasa es que si son agresivos en determinadas circunstancias es por algo que os voy a explicar después. Para entender por qué los perros son agresivos, tenemos que ponernos en el lugar del perro, tenemos que pensar como un perro, no pensar como un humano que va en bicicleta y que pasa por ahí, sino pensar como un perro y conseguiremos evitar la mayoría de los ataques, la mayoría de los conflictos. Lo que voy a hacer con este vídeo es enseñarte a pensar como un perro para que cuando estés por ahí con la bicicleta sepas cómo actuar correctamente y evitar esos ataques. Mi nombre es Pablo, para los que no me conozcáis, y tengo experiencia con perros desde hace más de 15 años. He trabajado, educando y alistrando perros de particulares, he trabajado con perros de rescate en Bomberos de Asturias y tengo formación y conocimientos en perros de asistencia, perros de terapia, perros de... no sé, de muchas cosas. Además de estar viajando en bicicleta con un perro, que estoy todos los días aprendiendo, claro. No me robas y empezamos. ¿Qué pasa, tureros? Bienvenidos a este nuevo vídeo que me estabais pidiendo hace mucho y creo que es muy importante y muy interesante. No solo para vosotros, para evitar que os ataquen perros, sino también para que entendáis y comprendáis a los perros, para que los améis y los respetéis. Y como os decía al principio, para saber cómo tenemos que comportarnos, tenemos que saber por qué el perro está actuando de esa manera. Existen tres tipos de agresividad. Agresividad por miedo. Pues un perro tiene miedo, pues miedo. Agresividad defensiva, dominante o protectora. Pues con un juguete, con una casa, con un terreno, con un rebaño, con comida, con sus crías. Y agresividad predatoria o de caza. Pues con un animal que escapa o con un ciclista. ¿Cómo tenemos que comportarnos según el tipo de agresividad que tenga el perro? Agresividad por miedo. Pues muy fácil, si el perro, este es el perro, tiene miedo de nosotros, nosotros nos acercamos, él tiene miedo, si nos alejamos, pues va a dejar de tener miedo. ¿Qué pasa si no nos alejamos? Puede que el perro entre en una zona de confort para el perro, su casa, su terreno, cerca de una persona que le da seguridad, y se vuelva agresivo. Miedo más seguridad es agresividad. La otra posibilidad, si no nos alejamos, es que ese miedo aumente. Y miedo más miedo es agresividad. La agresividad por miedo es de las peores que hay. Esa agresividad para salvar la vida. El siguiente tipo de agresividad, la agresividad defensiva, dominante o protectora, es la que se da cuando nos acercamos a algo que el perro quiere proteger. Como os decía antes, un rebaño, un terreno, unas crías, cualquier cosa, comida o cualquier cosa que el perro quiera proteger. ¿Cómo hacemos para evitar estos ataques? Pues alejarnos de esa cosa que el perro quiere proteger. Una vez que estemos lejos de esa cosa que el perro quiere proteger, pues bajarán considerablemente las ganas que el perro tiene de atacarte. Y por último, la agresividad predatoria o de caza que se da cuando un perro está en un sitio y algo pasa muy rápido por delante. Por ejemplo, un ciclista. ¿Cómo evitamos esta agresividad? Pues muy fácil. No pasando rápido por delante de un perro que tiene ganas de cazar. Lo que tenemos que hacer es no motivar ese instinto de caza. Un perro no juega con una pelota que está parada, pero si tú le tiras la pelota, el perro sale detrás de la pelota para cogerla. Si evitamos institar al perro pasando despacio, evitamos que aumente ese instinto de caza, pues evitaremos un ataque. Ya conocemos las tres razones, los tres tipos de agresividad por los que nos puede atacar un perro. Ahora, ¿cómo nos tenemos que comportar cuando un perro está ahí a mitad camino entre el que nos está atacando, pero todavía no nos ha llegado a atacar? ¿Qué hacemos en ese momento? En primer lugar, evitar movimientos bruscos. Todo lo que hagamos cuando estemos tratando con un perro en estas circunstancias tiene que ser con movimientos suaves para no asustar al perro. Tenemos que mantener la calma, hablar al perro con calma, pero con autoridad, con la voz alta y con gestos, sin ser bruscos, pero demostrándole que somos nosotros los que mandamos. Perro, aquí mando yo. Pues... Uy... A la hora del rezo es que estoy aquí en Turquía y cada rato se pone a rezar aquí en la mezquita. Hay que tener mucho cuidado con no ser agresivo con el perro. No hacer gestos con la mano, ni con el pie, ni con un palo, ni nada, que pueda asustar más al perro. Porque entonces pasaremos a tener también agresividad por miedo, si ya teníamos alguna de las otras que teníamos. Las de caza y la de defensa. Entonces hacemos un trío de ases. Tenemos agresividad por miedo, por caza y por defensa. Todo junto. Venga. Importante también nunca perder de vista al perro. Aunque te estés yendo, aunque te estés largando de ese lugar, mirando al perro, manteniendo contacto visual, para ver en todo momento dónde está el perro y que para que el perro vea que le estás mirando, que tiene sus ojos puestos sobre él, porque tú eres el que manda sobre ese perro. Tú dices, perro, me voy, pero porque me quiero ir. No me voy porque te tengo miedo. Y te estoy mirando, ¿eh? Y no te muevas, que te miro, ¿eh? Eh, perro, te miro, ¿eh? Me voy, ¿eh? Pero te miro, ¿eh? ¿Eh? Y por último consejo, aunque resulte obvio, no corráis. No corráis. Porque si tienes miedo, ves al perro que viene y corres, estás acrecentando ese instinto de caza y más va a correr el perro para cogerte. Solamente corres si estás en una bajada y tienes el 100% de la certeza de que no te va a coger. Corriendo a pie, yo no conozco ningún humano que gane a un perro. Y en bicicleta, cuesta arriba tampoco. En llano, sí. Bajando, sí. Bajando sí que lo ganáis. Y por último, antes de pasar a los ejemplos reales, deciros que existen básicamente dos tipos de perros. Los que vienen ladrando, que si viene un perro ladrando hacia nosotros, estamos de suerte. Los perros que vienen ladrando, el 99,99% de las veces no os van a morder. Eso sí, si seguís estos consejos, si os vais de esa situación y os vais de una manera tranquila, calmada y respetando al perro, respetando al espacio y con autoridad. Si lo hacéis de esa manera, el perro no os va a morder. Os va a poder ladrar un montón, os va a ladrar un metro, pero el perro no os va a morder. Así que si os viene un perro ladrando, ya sabéis cómo comportaros. Ahora os enseño unos ejemplos. ¿Qué pasa si viene un perro que no ladra? ¡Adiós! Vale, si viene un perro que no ladra, estamos en la peor de las circunstancias. Es muy, 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 muy raro que venga un perro sin ladrar. A mí, en todos estos años, solo me ha pasado una vez y con suerte estaba una cuesta abajo y me fui. Un perro que te quiere morder no va a ladrar, porque si ladra lo que va a hacer es que te asustes y que te vayas. Un perro que viene ladrando te está avisando. Pero un perro que viene sin ladrar, ese perro te quiere morder. Ese perro no juega a avisar, no juega a... ¡Eh, eh, eh! ¡Que voy, que voy, que voy! No, el perro que viene sin ladrar, viene porque viene directo a morderte. Si viene un perro sin ladrar, estudia rápidamente la situación. Piensa por qué ese perro está viniendo por ti. Piensa cuál es la agresividad que le mueve. No va a ser agresividad por miedo. Seguramente sea por caza, en ese caso si te paras, se va a parar el perro también. O, en el peor de los casos, agresividad por dominancia. Estás metido en su terreno, estás cerca de su rebaño, estás en un sitio que es suyo y ese perro lo quiere proteger como un perro guardián de una fábrica, de una casa o algo así. Es muy difícil darte un consejo para esta circunstancia porque dependiendo cada persona y dependiendo de cada perro y cada circunstancia en la que estés metido, pues yo haría una cosa o haría otra. Mi consejo es que mantengas la calma, te pongas firme, intentes tener algo para poner entre ti y el perro por si acaso el perro te viene a morder de verdad y que tengas mucha suerte. Pero ya te digo que esto es un caso entre un millón, un caso entre 100 millones. Te tienes que ver en una situación muy extraña para dar con un perro de este tipo y que te quiera morder. Ahora te he dicho con ejemplos reales que he grabado durante estos días en Turquía. He metido 6 o 7 casos distintos, pero si para ti te saben a poco porque los perros es algo que te preocupa de verdad y quieres que haga más vídeos de este estilo, por favor, déjamelo en comentarios. Suscríbete al canal si no estás suscrito todavía y disfruta de lo que queda del vídeo. Hostia, venía un pedazo de perro por aquí corriendo de los que no ladran, que esos son los peligrosos. Está ahí detrás de los matorrales. Si un perro venía ladrando normalmente es para asustar, para que te vayas, pero este perro venía corriendo sin decir nada y estos hay que tener mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que perderlos de vista. Hay que irse poco a poco, pero que él no piense que yo me estoy escapando. ¿Me puedo ir poco a poco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! importante siempre mantener la calma en esos casos ahora viene otro por ahí y parece que hay cuesta abajo voy a ir hasta ahí y luego abajo es como viene detrás se crece piensa que estoy escapando aquí ya le puedo meter caña y el perro no me va a pillar ahí te quedas chaval estoy viendo un perro en la carretera que va con un grupo de ovejas y estos perros ya me ha visto estos perros son peligrosos los perros que van con ovejas porque están trabajando con perros que protegen a las ovejas diferente que a los perros que son vagabundos hay que tener un cuidado extra con ellos los perros vagabundos a no ser que vayan en manada no son tan peligrosos perrete hola 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 perrete hola hola perrete se asusta porque vamos detrás nosotros en cuanto pasamos delante va a cambiar totalmente la actitud es como ha subido el robo ya ha cambiado la actitud pero este perro parece tranquilo bueno se ha venido arriba el perro al final el pastor iba con una moto se adelantó y lo cortó el problema de los perros algunos perros es que cuando se sienten indefensos inseguros no hay problema este perro al principio estaba él solo el último me iba a aparecer por detrás y se asusto pero cuando me ve lejos se crece está al lado del dueño se crece me ve huyendo se crece y ahí es cuando el perro se puede venir arriba y puedo atacar allá al fondo vienen los perros corriendo este no ladra al fondo vienen los perros vale hombre vale ven arriba ven arriba arriba esto no me da ningún miedo estos perros no son peligrosos pero sí que me da miedo que me den un mordisco hippie estos perros son escandalosos y ya está estos perros son unos fanfarrones y ya está estos no hay problema pero bueno se ha aparecido corriendo sin decir nada muy rápido y ostras me asusté no se puede tener miedo a estos dos pobretones ostras sal otro por ahí pero si me voy ya sabéis lo que va a pasar veis ahí viene hay hay que tener mucha paciencia en estos casos venga ya está ya está venga aquí viene aquí viene un perseguidor ya está cansado no es nada eh quieto 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 ya está ya está ya está más tranquilo chist es macho hippie hembra está lloriqueando un poco igual la quiere montar o algo chist vale vale venga vale se va bueno nada este nos aleja de su casa podemos seguir un toque de atención y ahí se queda por suerte tranquilo aquí tenemos otro eh no no eh no 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 malo que cuando uno se anima los otros se vienen arriba también cuanto más perros peor si hay unos solos es más fácil pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy compártelo con tus amigos ciclistas si crees que esto les puede salvar de un mordisco suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita todavía déjame en comentarios si quieres más vídeos de este tipo y nos vemos en un próximo vídeo adiós vale perro ya no está ya me cansé de jugar venga ya se acabó el tutorial ya nos podemos ir